Las trabajadoras domésticas se enfrentan a la explotación laboral y toda una serie de abusos, según Anita, quien tiene 44 años y trabaja en esta actividad desde los 19. Están prácticamente en ley, están en un papel, pero lo que nosotros reclamamos es que se implemente esto y que se cumpla. Indica que al igual que otras compañeras, no ha cambiado el maltrato y la vulneración de sus derechos por parte de los empleados en el país. Sino que también hemos sufrido lo que es el acoso y también violaciones dentro de nuestros lugares de trabajo. Al igual que Anita, está María. También cuenta su testimonio. Indicó que su madre trabajó por años como trabajadora remunerada del hogar y fue víctima de abusos. La forma como te discriminan por el hecho de ser una persona de campo. Los testimonios de estas y otras mujeres se recogen en este libro, denominado Situación del Trabajo Remunerado del Hogar en Ecuador. Un trabajo del programa regional Igual Valor, Iguales Derechos, CARE Ecuador. Relatos, entrevistas con personas que hacen trabajo remunerado del hogar. El libro cuenta las historias de dolor y exclusión, con abundantes datos inéditos que caracterizan la precaria situación en la que se desarrolla el trabajo doméstico en Ecuador. Que utilizan, por ejemplo, prácticas que hacen dormir a las señoras que hacen el trabajo remunerado del hogar en el baño, en condiciones indignas, al lado de las mascotas. En este foro donde participaron organizaciones internacionales, el Estado y también algunas trabajadoras remuneradas del hogar, también se dio a conocer cifras sobre la situación. Existen cerca de 222 mil mujeres que realizan trabajo remunerado del hogar. ¿A cuál es el número de mujeres cuyo trabajo está ya registrado en el Ministerio de Trabajo y que permite como controlar mejor las condiciones en que se da ese empleo? Son apenas 60 mil. El siguiente paso será el llamado a los organismos encargados de hacer cumplir la ley y crear nuevas normativas que permitan mejorar estas condiciones. Helen Quiñones, 24 Horas.